Hola, ¿saben qué tienen en común Millons, el medio ambiente, Marie Kondo y Tendu? Soy Juan David, soy diseñador industrial y hace 7 meses soy el humano detrás de ¿Qué comería un vegetariano en? Yo soy Hindu Trendy porque además de conocer y vivir la ascendencia me gusta compartirlas y más que todo compartir aquellas que generan valor y hacen bien al planeta y a nosotros como personas. Hace 7 años me volví vegetariano mientras vivía en España. Luego viví 4 años en Shanghai en donde conocí sobre el minimalismo. Y hace 10 meses volví a Cali y me di cuenta que somos muchas las personas que estamos luchando en pro por la conservación del medio ambiente. Por eso que un vaso reusable ya hace parte de mi estilo de vida. Ahora, ¿me están listos para hacer que Tendu también sea tendencia en el 2019? ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias!